Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Vascan Bastian. Yo soy trabajador, operario de aseo acá de Ateza, la ciudad de Pereira. Pero aparte de eso también soy artista, hago música. Mi nombre artístico es Vascan Bastian, el pechichón de nadie. Y mi sueño es algún día lograrlo porque yo sé que eso está ahí. Vascan Bastian es un joven artista del género urbano oriundo de la ciudad de Barranquilla. Actualmente vive en Pereira y trabaja para Ateza, la empresa de aseo de la ciudad. Dale candela que el cuarto está congelado, les digo, tú me tienes engomado y ella. Bastian sueña con poder convertirse algún día en uno de los mejores representantes de su género musical favorito y contar las maravillas de Colombia en cada una de las letras de sus canciones. Qué bueno, yo quería también compartirle que no, yo prefiero trabajar acá humildemente, con la brisa en la cara, sol y agua, que dilinquiendo. Mira, esto es mi arma porque soy un soldado de Cristo, ya me entiendo. Soy un soldado de Cristo y yo le trabajo a Dios, le barro las calles, le mantengo su creación limpia. Durante la grabación de este video, el joven artista le quiso regalar a las cámaras de Pereira en vivo una pequeña muestra de su talento para improvisar. Quisiera cantarle una canción, pero mejor improviso cualquier cosa que salga del corazón. Esto yo lo hago por satisfacción, porque Dios a mí me dio la devoción, manito, barro la calle, yo no doy detalles, mira este flow nunca desmaye. Bastian aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todos los jóvenes y decirles que a pesar de las adversidades, se vale luchar por los sueños. Muchachos, no pierdan los sueños, las esperanzas, porque ustedes saben que después que uno tenga la fe como un granito de mostaza, uno mueve montaña. Entonces, el apoyo, el apoyo y un regalito que lo voy a regalar, amor y fe, que con amor y con fe todos lo podemos. Ya saben, los espero en mis redes como Vascan Bastian, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en todas, Vascan Bastian, vamos a zumbar, ya saben, cumplan sus sueños, que eso está en la esquina.